El teléfono y llama Con vista al pasado hará que tu piel Vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama Si un día la lluvia te habla de mí De esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Yo iré a tu lado Y haremos el amor sin condiciones Y haremos el amor del norte azul Y haremos el amor A manos llenas Un solo corazón Se oirá a ti Y haremos el amor Enamorados Y haremos el amor del norte azul Y haremos el amor Apasionados Como solo tú y yo Sabemos Sabemos Hacer el amor Toma el teléfono y llama No sientas vergüenza de hacerlo otra vez Juro que nunca Juro que nunca sabrán Juro que nunca sabrán Juro que nunca sabrán Y haremos el amor Y haremos el amor Y haremos el amor Enamorados Y haremos el amor del norte azul Y haremos el amor Y haremos el amor Apasionados Como solo tú y yo Sabemos Hacer el amor Cuando no puedes dormir Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Búscame Yo ocurriré como siempre Al lugar donde quieras verme Cuando no puedes dormir Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Búscame Y haré que tú pienses Del calor Que por los años yo guardé Cuando no puedes dormir Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Búscame Pero que cuando no puedas dormir Te lo repito nena Ya va a ver Cuando no puedes dormir Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Si es que estás Búscame Pero tan pronto chiquita Me llames A tu lado acudiré Cuando no puedes dormir Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Búscame Si la lluvia te habla de mí Te lo repito Búscame A tu lado acudiré Cuando no puedes dormir Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Búscame Búscame Pensando en las cosas Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Búscame Repito Cuando no puedas dormir Chiquitita Por tu vida Llámame Ahí Ahí Vamos Ya Cuando no puedes dormir Pensando en las cosas Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Búscame Pero tan pronto nena Tu me llames A tu lado acudiré Cuando no puedes dormir Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Búscame No te avergüences Antes de hacerlo otra vez Tome el teléfono Nena Llámame El aplauso para ustedes Juncos Que se oiga